¿Qué llora? ¿Qué quiere? ¿El disco? Dale, dale, ponle el disco, ya, él va a bailar, él va a bailar. Ya, ya, ya se acabó, ya, ya, va a jugar. Ay, ¿qué quiere él? Él quiere el disco otra vez, dale, póngale el disco, póngale el disco a mi rey. Pónselo, devuélveselo, devuélveselo, devuélveselo. Dime Lirio, dime Rosa, dime Clavel Encantado. Dime Lirio, dime Rosa, dime Clavel Encantado. Ay, ya, ya. Pila, suéltalo. Ay, pobrecito. Ya, ya, póngale el disco, póngale el disco a los niños. Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado. Eh, ya, 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 ya. Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado. Eh, ya, 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 ya. Yo salí de soledad, me hago entorno.